Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Tachi Domínguez. No se le olvide que tenemos ambiente del buen jaripeo y en esta ocasión, en noches sensacionales, formidables, fenomenales de jaripeo, para todos ustedes queremos invitarle para que nos acompañe porque se dio cita, mucho público, muchos colores y mucha emoción en la Monumental de Morelia, donde llegó el señor Sergio Pelayo Jr. de Rancho El Aguaje de Autlán de la Grana, Jalisco. Hizo emoción, hizo una historia nueva en sus páginas que van de verdad colocándose entre las favoritas de la gente del jaripeo. Acompáñenos porque las noches de jaripeo siempre están hechas a su medida.